Gente, si desean comprar FIFA Points 100% seguro, sin ningún riesgo de van, con unos precios muy económicos y rápido, en la descripción les voy a dejar el link para que vayan, entren al grupo de WhatsApp, se comuniquen con los administradores y hagan el pedido de sus FIFA Points. Bienvenidos parceros a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien, y el día de hoy vamos a realizar el SBC número 1 para Gareth Bale, y también vamos a estar reclamando por ahí unas cuantas recompensas en el nuevo evento, así que espero que les guste mucho, ya saben que se pueden suscribir, estamos muy cerca de los 40 mil, y dejar sus likes que también se agradece. Vamos entonces a pasar primero al apartado del evento, porque voy a comenzar a gastar mis puntos, creo que he tomado la decisión, ya sé más o menos dónde los voy a gastar, así que voy a ir por acá al pase de Aurora, que dan 500 puntos, el primer día daban 500 puntos, no los había reclamado, vamos a pasar entonces a reclamarlo, con esto tenemos 2700 puntos, y vamos a comenzarlos a gastar. Me voy a decidir por el apartado de día, voy a gastar mis puntos en la aldea de invierno de día, ¿por qué? Pues porque tengo la oportunidad por acá de sacar cartas interesantes como Mbappé, como Jordi Alba, y porque me interesa este lateral derecho y también este extremo izquierdo, que son de presente y futuro, y que van a servir para la próxima temporada, así que vamos a comenzar. 300 puntos por acá nos dan 25 puntos de presente y futuro, 50 mil monedas, muy bien, vamos a continuar acá por acá con 100 mil de XP, perfecto, creo que tenemos un montón de XP acumulada, primer sobre más de 99, se puede venir cualquiera de estos jugadores, ojalá contemos con suerte, saquemos algo interesante. Vamos a darle entonces en 3, 2, vamos a darle por acá, 355 puntos, jugador de media más de 99 en 3, 2, 1, ¿será que se viene Mbappé? Vamos allá, y tenemos en este sobre, carta de media 100, bueno, muy F, muy 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 F, era de más de media 99, nos tocó el segundo jugador, ahí está, muy mala la suerte que tuvimos. Vamos a continuar por acá, quedan más puntos de presente y futuro, otras 50 mil monedas, continuamos por acá con 40 cebos helados, perfecto esos cebos helados, continuamos por acá con refuerzos de habilidad, y creo que ya no podemos seguir avanzando, vamos a ver si podemos seguir avanzando, no, para el segundo sobre ya faltarían más puntos, así que nos quedamos ahí. Vamos a pasar ahora entonces al apartado de presente y futuro, porque se viene el SBC número 1 para Gareth Bale, y vamos a hablar de algo muy importante, así que primero vamos a hacer el SBC, y luego les voy a hablar de algo lo importante. Bueno, en este SBC pide 11 jugadores de media, el GRL mínimo es de 104, y los 11 jugadores tienen que estar en su posición, de pronto se puede complicar un poco, porque todos los jugadores tienen que estar en su posición, pero yo creo que tengo las cartas suficientes para realizar este SBC y no tener que gastar monedas. Voy a meter por acá a Otamendi en 105, vamos a meter a Kavak en 107 que lo sacamos en el evento pasado, creo que ese Kavak salió en la ruleta pasada, este también salió en las ruletas del evento pasado, y ya tenemos la defensa completamente listas con cartas viejas de eventos anteriores. Vamos ahora a pasar con el MI y el MD, en este caso el MI me salió en la ruleta, esta carta me salió en la ruleta, y esta carta la tenía del evento pasado, muy bien, y ahora al mediocampo con dos MCDs. Acá este Tonali lo tenía desde hace años, desde el evento de RetroStars los tenía por ahí, así que creo que es el momento de entregarlo, y por acá el único MCD que tengo sería Pirlo, podríamos entregar a Pirlo, pero creo que mejor voy a entregar a este Mayer de media 102. De MCO vamos a dar por aquí, acá se me empieza a complicar un poco porque no tengo casi MCOs, creo que voy a dar a este Pellegrini en 102, la media sigue bien. De portero, vamos a dar a este que nos va a subir creo que bastante la media, creo que esta carta nos va a subir mucho la media, y solamente quedan faltando dos delanteros, vamos a entregar entonces una carta, creo que se puede entregar una carta de 100. A ver, bueno, creo que podemos entregar una carta de 100, y podemos acompañar este delantero con otra carta baja, puede ser una en 101, creo que se puede una en 100, a ver, se puede en 100, ¿será que se puede en 99? Vamos a intentarlo en 99, a ver si nos acepta un delantero en media 99, vamos a verlo, y tenemos por acá a ver un delantero en media 99, también acepta delantero en media 99, así que vamos a bajarle a 98, a ver si de pronto tenemos algún 98 para entregar, y también acepta jugadores de media 98, bajamos a 97, no queremos regalar nada, no queremos regalar puntos, y vamos a entregar a ver si de 96, también acepta el de 96, pero ¿qué está pasando con este CBC? Creo que tenía cartas, metí cartas con GRL muy altos, y ahora me puedo dar el lujo de meter cartas con GRL muy, muy bajos, vamos a intentar con uno de 94, no, con uno de 94 ya no da, listo, no da con 94, así que vamos a ver si 95, 95 no, 96, perfecto, ahí está. SBC número 1 para Gareth Bale, cartas que ya teníamos de eventos viejos, si tienen medias altas como estas que no valen mucho, aprovechen, este portero es una media muy alta y no vale casi nada, así que vamos entonces a darle enviar, y se viene tema importante, y vamos a ver lo que estamos viendo acá, dice el Hada de la pretemporada, nos acaban de dar 10 puntos de presente y futuro, nos acaban de dar 20.000 monedas y nos acaban de dar 10 rangos legendarios, recordemos que estos puntos de presente y futuro van a servir para la próxima temporada, para gastarlos por recursos, por jugadores, etcétera, pero, 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 estas 20.000 monedas que nos acaban de dar se llaman monedas de presente y futuro, es decir, que son monedas que vamos a tener para la próxima temporada, esas 20.000 monedas que nos acaban de dar, nos las van a dar en el FIFA Mobile 22, estas monedas las vamos a tener para la próxima temporada, y es algo que me sorprendió bastante, la verdad no tenía ni idea de que eso existía, y fue un suscriptor el que me lo comentó, me lo puso en los comentarios, y la verdad investigué, y sí, tiene toda la razón, estas monedas que dicen presente y futuro son monedas que vamos a tener para la próxima temporada, y por acá en el hoyo de pesca también han salido, creo que el día de ayer salieron también más monedas de presente y futuro, así que todas las monedas que digan presente y futuro son monedas que se van a poder utilizar en la próxima temporada, y la verdad es algo que me sorprendió, creo que es algo que nunca habíamos tenido, porque todas las monedas se reiniciaban para la próxima temporada, pero ahora resulta que estas monedas de presente y futuro van a servir para el FIFA Mobile 22, y la verdad que me ha tomado por sorpresa. Con esto creo que finalizaríamos el video de hoy, hicimos el SBC, reclamamos por ahí unas cuantas recompensas, y les expliqué esto de las monedas de presente y futuro, que la verdad es muy importante, y yo no tenía ni idea, apenas me vengo a enterar, faltan por ahí unas cuantas horas para que se desbloquee el SBC número 2, el SBC número 3, si quieren que sigamos subiendo estos SBCs, me lo pueden dejar en los comentarios, muchas gracias a todos por ver el video, por favor deja tu like, suscríbete al canal, yo me despido y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!